La humanidad es un canario enjaulado que no huela todo lo que puede volar. Ese canario en los años 60 y 70 pareció querer salir de su jaula y echar alas hacia su libertad. El arte fue reflejo de ese momento. Los distintos estilos musicales reflejaban esas agitadas horas. Comprometidos y complacientes se disputaban la escena, pero un artista de original perfil adquiriría vuelo propio. Por supuesto, estamos hablando de Bombita Rodríguez, el palito Ortega Montonero, cuya aparición como invitado en el show del Montoyillo desató una verdadera Bombita manía. El mercado fue invadido con todo tipo de productos, como las figuritas combatientes del pueblo. Allí Bombita era una de las figuritas más difíciles después de la de Vaca Narvaja. También se lanza el chicle globo Bombita. De sabor tutti frutti se hace un clásico de las golosinas, sobre todo por la inclusión del horóscopo Bombita. Era parte de una historieta con chistes cortos y estúpidos como este. General, su secretario siempre le está poniendo agua a las plantas, dice Bombita. ¿Por qué dices eso, Bombita? Pregunta Perón. Porque siempre que pregunto por su secretario me dicen, López Rega. Y fue este año precisamente donde la extensa carrera cinematográfica de Bombita se inicia con su primer film en Technicolor, del que solo se conserva este tráiler en blanco y negro. Pero Bombita, ¿qué estás haciendo? Eh, preparo el auto para el picnic. Es el torino de mi viejo. ¡Me va a matar! Pero vamos, tu viejo es un burgué, pero es un burgué nacional. Él va a entender que hoy hacemos el picnic de los montoneros. Es el picnic de los montoneros, diversión y liberación. Es el picnic de los montoneros, risa, loca y revolución. Es el picnic de los montoneros. Música, alegría, juventud, armas largas. Una verdadera comedia de izquierda para grandes y chicos. En Technicolor, el picnic de los montoneros. Vea a Bombita y sus compañeros, disfrutando de un día al aire libre, aunque esté nublado. ¡Fabulósico! Un film pleno de gracia y humor. ¡Guarda con la delanterica! ¡No sean iluminádicos! ¡Sean peronísticos! Con Carlitos Fappar. ¡Se viene, se viene! ¡Eh, eh, eh, JPP! El balá de la tendencia revolucionaria de izquierda. El picnic de los montoneros. Un picnic muy especial, donde Bombita conocerá la que parece la chica de sus sueños. ¿Y vos también viniste de picnic? No, es mi hora de almuerzo en la fábrica. Es linda y encima proletaria. Creo que me enamoré. Aunque las cosas se empiezan a complicar. ¡Guarda con la pelota que es de la unidad básica! ¡Vamos! ¡No! ¡Eh, otra vez vos acá! ¿Terminaste tu turno en la fábrica? ¿Perdón? Yo a usted no lo conozco. Yo no trabajo en ninguna fábrica. Y soy bien burguesa. Bombita, mira por allá. No entiendo nada. Una proletaria, la otra burguesa. Pero las dos me gustan. ¿Podrá resolver, Bombita, esta contradicción romántico-ideológica? Ella es proletaria, su amor me fascina. Ella es muy burguesa, aunque no es gorila. Elegir el socialismo o el capitalismo. Yo ya no tengo dudas en poner justicialismo. Tercera posición. Lo que quiere Perón. El paso que hay que dar antes de socializar. Tercera posición. Véalo en el picnic de los montoneros. En Rutilante Tecnicolor. Las simpáticas ocurrencias de una agrupación armada y sus enredos a la hora de ocultar su arsenal durante un picnic. ¿Y los fierros? Ya está, compañerico. Ya puse los fierros en el baúl del Torínico. ¿A qué no pusiste el freno de mano? ¿Por qué me decís? Porque el auto se está yendo, chambón. ¡Los fierros! ¡Los fierros! Yo me borro. ¡Ega, JPP! El picnic de los montoneros. Es el picnic de los montoneros. Diversión y liberación. Es el picnic de los montoneros. El picnic de los montoneros. Con Bombita Rodríguez. Trasbasamiento generacionálico. Carlitos Fappar. Y la belleza de María Eugenia y Amatista. Las mellizas peronistas. Reiza, romance. Síntesis del marxismo aplicado a las experiencias históricas del movimiento obrero argentino. El picnic de los montoneros. Véala, en todos los cines. Es el picnic de los montoneros. El picnic de los montoneros estuvo cuatro años en cartel y fue vista por 14 millones de espectadores. Elevando a la categoría de prócer nacional a Bombita Rodríguez. El Bombita Rodríguez. Que siempre será recordado como el palito Ortega montonero. Grisa, lo que revolución.